Y después terminamos, quisiera decir buenos días, feliz día de Pentecostal, qué gozo saber que tenemos el regalo del Espíritu Santo y vamos a empezar una serie que se llama Pentecostal y estaremos continuando con esto porque el Día de Pentecostal quiere decir que es una vía llena del Espíritu Santo y estamos siendo llamados para vivir en el Espíritu. Es un gozo verlos a todos esta mañana, qué honor tenerlos aquí. Y ver caras que han estado aquí antes, llenan de gozo volver a verlos. Si no han tenido la oportunidad de conocer a Ann y James, ellos estuvieron con nosotros por mucho tiempo en esta iglesia. Y también queremos mencionar que el domingo pasado, mientras teníamos el servicio de misiones, estábamos haciendo nuestras promesas de fe y pues ustedes saben que ayudamos sobre 20 familias alrededor del mundo y hablábamos de Polonia que tienen más de 700 ciudades sin una iglesia y eso era algo muy grande en que pensar, el pensar que en 700 ciudades no hay iglesia y también pensar que podíamos ayudar a empezar iglesias en allá. Y dijimos, vamos a hacer esto. Entonces, si saben qué, quiero dejarles saber que juntamos más de 18 mil dólares solo para eso y les agradecemos mucho por dar para eso. Y quiero dejarles saber que eso empezará una iglesia en alguna parte de Polonia y nos da mucho gusto ser parte de cosas como esas. Es parte de lo que nuestras promesas de fe son parte de. Hubo un tiempo, ser un creyente pentecostal, hay cientos de millones de creyentes, pero todavía hay una distinción, pero en el tiempo de antes no se le decía que algunos eran pentecostales, eran todos pentecostales. Y mientras el tiempo ha pasado y hemos crecido, pues ahora es diferente. Pero quiero dejarles saber qué es lo que de verdad significa cuando escuchamos pentecostal. Y eso quiere decir que el regalo del Espíritu Santo es para ti, que te quiere llenar particularmente a ti y que tú estás incluido en todo eso. Y solo quiero darles una definición de pentecostal. Y se puede, se le puede dar a una congregación, a un creyente, a un ministerio, pero el uso de esa palabra lo podemos ver en Actos, en Actos capítulo 2, donde dice, en el día de Pentecostal, cuando ese día llegó, el Espíritu Santo fue esparcido. Eso no es una coincidencia. Tenemos que entender que cuando Jesús, que la vida del ministerio de Jesús estaba tan alineado con el banquete que hablaban en ese tiempo y todo estaba preparado para que todo pasara en ese tiempo. La palabra hebrea para eso, no la voy a pronunciar muy bien porque hace rato también lo intenté, pero es una palabra hebrea. Dios le habló a la nación con su voz, ellos escucharon su voz. Y era un tiempo donde todos se juntaban para cosechar. Y en la Escritura dice que la palabra y el Espíritu eran una. Pero la palabra y el Espíritu eran una. Y Dios dijo, déjalo ser. La palabra y el Espíritu es una. Yo les puedo decir por una experiencia personal que convertirse en Pentecostal, la Biblia se convirtió en algo vivo para mí. Las cosas empezaron a cambiar porque estaba yo lleno del Espíritu Santo. Y me siento muy agradecido por esto. Y la oportunidad que nos da Dios como hijos e hijos. Cuando la promesa Permítanos. En Hechos capítulo 2 Cuando el día de Pentecostal llegó Ellos estaban en un lugar. De repente un sonido del cielo Y un viento Increíble Llegó a todas las casas donde estaban sentados. Entonces ellos aparecieron Y empezaron a hablar con otras lenguas. Y el Espíritu les dio la habilidad Pues como ustedes pueden ver Cuando el Espíritu Santo Los llena Vienen nuevas habilidades para ustedes Pueden hablar lenguas Y pueden sentir cosas diferentes Señor, te agradecemos Por el día de Pentecostal Te agradecemos Por el El bautizo del Espíritu Santo Gracias por esta mañana Por estas personas que están en este cuarto Te oramos Y que si hay algo que nosotros Vayamos a A escuchar hoy Si hay algún verso que ya está plantado en nosotros Para También para otros que es la primera vez Que van a escuchar esto Te pedimos por un espíritu de revelación Para que puedan comprender la palabra Y podamos crecer y recibir En el nombre de Jesús Amén En Hechos capítulo 2 explica La experiencia que es Ser bautizado en el Espíritu Santo Entonces La gente empezó a preguntarse Qué era eso Y en estos tiempos pues Mientras Pedro estaba hablando Su mensaje Esto es en Actos 2.39 Y él decía Esta promesa es para ti Es para tus hijos Y para aquellos Que estén lejos Y eso era Los gentiles Y las personas que no Y judíos Pero Lo que él decía en ese tiempo Es que Esto sería para todos Que lo que Jesús había hecho En la cruz Y se arrepintiese Podría recibir Los regalos del Espíritu Santo Todos digan Todos por favor Estamos hablando De que este regalo Es para todos Para cada uno De los creyentes Saben Una de las cosas Que esto me recuerda Es que Mientras Él estaba hablando Sobre Mientras Pedro hablaba Sobre los hijos Y las hijas Que el Espíritu Iba a ser Derramado Sobre todos Pues Que el Espíritu Santo Va a llenar A todos Incluyendo a los niños Porque no hay Un Espíritu Santo Junior Sino que Es el mismo Espíritu Que nos llena Desde los niños Hasta los ancianos Que no está No hay No hay Persona Muy joven No hay persona Demasiado Vieja Madura Para recibir El Espíritu Santo Y una vez Que Ustedes lo reciben Ustedes son parte De una iglesia Que son una Generación Escogida Llena del Espíritu Santo Somos hijos De un Rey Que nos saca De la oscuridad Y hay personas Que dicen No Algunas personas Dicen No Soy muy joven Soy Pero no hay Edad Para Para eso El Espíritu Santo Es para todos Y a todas las edades Entonces En el primer siglo De que esta verdad De que el Espíritu Santo Es para todos Ni siquiera Casi se necesitaba Explicar tanto Todas las congregaciones En ese tiempo Eran pentecostales Entonces No tenían que hacer Tanto énfasis En algunas cosas Y no había No se categorizaban Iglesias Porque todos Estaban Eran pentecostales Todos se bautizaban En agua Todos quederían En el Espíritu Santo No estaban Segregados Por las Verdades Que todo Que ahora Todo el mundo Piensa tener Entonces A veces A veces Hoy En estos días Nos consideran Como una denominación A veces Nos ven como Como que somos raros De verdad Oh tú eres Uno de esos Porque Pues son Ustedes Un poco más Emocionales Pero a lo mejor Si verdad Pero eso es Algo Hay muchísimo Más que eso Como yo Yo tuve una Una experiencia Que cambió Mi vida Cuando recibe El Espíritu Santo Tú puedes ser Una persona Tranquila Pero Te pueden bautizar En el Espíritu Santo Y puedes cambiar Y este regalo Y este regalo Es para todos Entonces hay muchos Conceptos Equivocados Sobre Sobre esto ¿Verdad? Y Inclusive Entre nosotros Mismos Hay cosas Que están Atrás En nuestra Cabeza Siempre Pero Lo que es Esto Es una Promesa Es un regalo Y El Espíritu Santo No es algo Que pasó Nada más No Es una Persona También Cuando pensamos En el En el ¿Por qué hablas Sobre el Espíritu Santo? Cuando hablamos De todos los capítulos De la Biblia Pueden Ver como Como De hecho Juan Cuando empezaba A decir Que Estaba Presentando Que venía El Mesías Cuando él decía El que viene Después de mí Será más grande Que yo Y te bautizará En el Espíritu Santo Y La palabra Escrita Es lo primero Que dice De él ¿Verdad? Entonces No dice Otra cosa Así presenta Al Señor Juan Diciendo Diciendo Que es La cuestión Primaria De lo que Se hablaba Juan Le dijo Dijo Quien te Bautizará En el Espíritu Santo Y Quien tomará El pecado De todo el mundo Entonces Desde ese tiempo Ya estaba Hablando Sobre el Bautizo En el Espíritu Santo Entonces Fue solo Hasta que Que Hasta que Él mismo Fue bautizado En el Espíritu Que empezó Su ministerio Estamos hablando En el Padre El Hijo El Hijo Y el Espíritu Santo Quien Las tres cosas Son El Señor Pero entonces Él se hizo Carnes Se convirtió En un hombre Para enseñarnos Cómo se puede ver La vida perfecta De un hombre Quien ha sido Bautizado En el Espíritu Santo Y lo que nos enseñó Fue que Cómo se veía Tener un Tener el Espíritu Santo Y Y cómo es que Cuando Él se bautizó Empezaron los milagros No tenemos Ningún récord De que Él haya hecho Algún milagro Antes de haber sido Bautizado del Espíritu Santo Entonces Nosotros Y Y cómo fue que Él Se Se dispuso ¿No? A estar A A vivir Su vida Todos vamos a tener Tiempos difíciles En nuestra vida Como Jesús Lo hizo Pero nosotros Vamos a tener La oportunidad De escoger Qué hacer En el versículo Y Jesús dijo Vean cómo El Espíritu Santo Me ha Mandado A predicarle A los ciegos A los necesitados A los oprimidos Y Hoy En este tiempo Ya vemos Que se ha cumplido Tantas cosas Pero todo empezó Desde que Jesús Fue Bautizado En el Espíritu Santo Lo que sabemos De que Jesús Tuvo tres años De ministerio El ministerio Temprano De Jesús Empezó Con el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Llegó a Él Y También tenemos Que recordar Que sus últimas Palabras A sus discípulos Fueron Sobre el Espíritu Santo La última cosa Que Él les dijo A sus discípulos En su ministerio Sobre la Tierra Fue Profetizando Sobre el Espíritu Santo Entonces Tenemos que Darnos cuenta Que Que no es Algo Que Que pasa Después Y que tampoco Tenemos que pensarlo En nuestra vida Como eso Nosotros Necesitamos Empezar Que la persona Que es el Espíritu Santo El bautizo Y el Espíritu Santo No son como Algo opcional Para nuestra Fe Como cuando Vas a comprar Un carro Cuando te dicen Quieres Que le pongamos También Esto extra Que los asientos Sean Esto Quieres El Sunroof En el carro Son accesorios ¿Verdad? Pero No De eso No es Se trata de eso Pero Algunas personas De verdad Piensan Que el Espíritu Santo Es como Algo extra Que te conviertes Y Y Y el Espíritu Santo No es algo Más que extra Pero no En realidad En realidad Es como si Compraras Un carro Sin el motor Entonces Cuando te pones A pensar Ni siquiera Tienes el carro Cuando Te mueves Sin el Espíritu Santo Entonces Yo a veces Pienso Que a veces Quiero Enfatizar En esto En este mensaje Porque Como creyentes Necesitamos Seguir teniendo Hambre Dependiendo Del Señor Y Tratando De vivir Y experimentar El Espíritu Santo Él es Dios Él es Dios Es otra persona De la Trinidad Es una prioridad En la Escritura También quiero Tomar este tiempo Para recordarles Que Estoy tan agradecido De cuando Por estar en California Y ser parte De Del movimiento Pentecostal Y California Es como Como que somos Personas problemáticas Con la cultura ¿Verdad? Pero Mi perspectiva De California Es que Es la tierra De leche Y miel Si vemos Gigantes Que están aquí También Pero Desde este lugar En 1906 Y adicionalmente En 1905 Aquí hubo Un avivamiento Pentecostal Donde Fueron Atravidas Personas De todo el mundo A Los Ángeles Alrededor de 1905 Y Continuaron Por muchos años Donde Donde Yo Yo Estoy muy agradecido Que Dios Escogió Este estado Para ponernos En el mapa Porque ¿Por qué No Dios Escogió Otros lugares Para eso? ¿Por qué No Dios Escogió Una ciudad Más Impresionante? Pero Dios Escogió California Y yo creo Que aquí Hay Algo especial Porque hay Una Porque somos Personas Que estamos Abiertos A la creatividad A otras Cosas Que Que Algo Que no Era nuevo Pero Si Tenía Mucho Tiempo Entonces Dios Dijo Voy a Volver A Sacar Y a Esparcir Esto En este Estado Que es California Entonces Cuando yo Escucho Que Que La gente Habla de California Yo solo Me gusta Recordarme Que Que Dios Ha hecho Avivamientos Enormes Aquí Yo estoy Muy agradecido Por toda La gente Que estuvo En ese Momento Alabado Al Señor Y que Gracias a eso Estamos Aquí En este Día Entonces Estoy seguro Que estamos Escogidos Para un Propósito Yo sé Ha habido Otras Muchos Lugares Donde Dios Ha Derramado Su Espíritu ¿Verdad? Pero yo solo Hablo ahorita De California Porque pues Estamos Aquí Pero Han habido En muchos Otros Lugares ¿Verdad? Porque A veces La gente Se impresiona En que lugares El Señor Se mueve Y Y Hay Muchos Otros Avivamientos Que han Pasado A través De la Historia Y En cada Una En cada Generación De Desde La Iglesia Del Primer Siglo Hasta Ahora Ha Tenido Una 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 Particularidad Ahora Miren Hoy 25% De los Creyentes Son Considerados Pentecostales 25% Y Ese es un Estimado De 700 Millones De Personas A Lo mejor Le dices A Algunas Gentes Como Vienes A La Iglesia Y Te Dicen No Tú Vas Por Allá Y Hablan Cositas ¿Verdad? Pero Hay 35.000 Personas Que están Siendo Salvadas A Diario En Una Iglesia Pentecostal Es Como En Brasil Que Casi Toda La Gente Es Pentecostal Hay Como Dos Millones De Personas Aquí A Lo Me Equivo Un Poco Pero Es Muchísimo Más Que Aquí ¿Verdad? Pueden Ver Lo Que Pasa En Asia Pueden Ver Lo Que Pasa En Otros En Otros Lados Del Mundo Donde La Gente No Se Pone A Pensar En Dominaciones Sino Que Solo Dicen Soy Creyentes Amo El Señor Creemos En El Espíritu Santo Y Eso Tampoco Es Una Palabra Para Para Hacer A Un Lado A Yo Yo No Creo En Las Denominaciones Yo Creo En En El Señor Y Tenemos Que Amar Lo Que Los Regalos Que Tenemos Todos Porque Todos Tienen Sus Cosas Especiales Y Dios No Le Gusta Ver Nos Separados Lo Que Dios Quiere Es Que Estemos Juntos Y Que Todas Las Tribus Del Señor Estén Las Tribus Y Generaciones Estén Unidas Y Pues Imagínense No Hay No Hay Duda Porque El Enemigo Quiere Venir A Causar Separación Porque Juntos Somos La Iglesia Entonces Hablábamos Como Que El 25% De Los Cristianos En El Mundo Somos Pentecostales Entonces Estamos Creciendo Tanto Que En El 2030 Vamos A Hacer El 30 20 25 Vamos A Hacer El 30 Por Ciento De Es Porque Dios Está Renovando Su Cuerpo No Importa Si En Su Lado Dice Asambleas De Dios O No Porque La Iglesia Es Para Todos Y Les voy a Decir una Historia De la República Dominicana Ahí Tienen Muchos Católicos Carismáticos Ellos Son Todo Sobre Dios Y Nosotros Conocimos A A A A Persona A A Un Muchacho Y Él Viene Saliendo De Su Trabajo Y Nosotros Llegamos En Unas Motocicletas Y Sale Este Señor De La Jungla Haciendo Cosas De Trabajo Él Empieza A Salir Y Ya Está Orando En Lenguas Y Era Un Hombre Católico Solo Que Amaba Al Señor Empieza A Profetizar Sobre El Equipo Y Pudimos Ver El Poder De Dios En La Jungla Pero A Lo Que Yo Quiero Que Entiendan Es Que Hay Muchos Católicos Que Están Tan Enamorados Del Señor Que También Están Llenos Del Espíritu Santo Así Que Por Favor Quiero Que 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 Así Como Nos Juzgan A Nosotros Como Pentecostales No Juzguemos A Otros Porque Tenemos Que Entender Que Nuestra Vida En Dios Es Sobre Jesús Sobre Su Palabra Sobre El Cuerpo Verdadero Del Señor Y Viene En Todas Medidas Alturas Y Pesos Entonces Estamos Hablando Sobre El Poder De Dios Y Las Diferentes Expresiones Del Amor Que Nosotros Tenemos Para Con Él Pero Bueno La 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 experiencia Pentecostal Está En El Corazón Del Cristianismo Es 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 La 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 Se Han Han Sido Bautizados Ser Lleno Del Espíritu Santo Déjenme Les voy A Llevar Algunos Puntos Para Que Ustedes Sientan El Bautismo Del Espíritu Santo No Es Una Segunda Experiencia Después De La Salvación No El Bautizo Del Espíritu Santo Es Una Disculpe Es Una Experiencia Secundaria Después De La Salvación Déjenme Les Explico Entonces En La Tarde Siendo El Primer Día De La Semana Cuando Las Puertas Fueron Cerradas Y Los Disípulos Estaban En La Asamblea Por Temor A Los Judíos Jesús Vino Y Se Paró En Medio De Ellos Y Les Dijo Que La Paz Esté Con Ustedes Cuando Ellos Cuando Él Dijo Esto Les Enseñó Sus Manos Y Su Lado Y Su Costado Y Entonces Los Disípulos Estaban Contentos Que Vieron Al Señor Entonces Jesús Dijo De Nuevo Que La Paz Esté Contigo Y Como Mi Padre Me Mandó A Mí Ahora Los Mando Yo A Ustedes Ahora Los Envío Yo A Ustedes Y Recibieron El Espíritu Santo Entonces Cuando Jesús Respiró Sobre De Ellos Y Les Dio Ese Aliento De Vida Del Espíritu Santo Cuando Tú Te Salvas Tú Eres El 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 Primer Paso Es Ser Salvado Nacer De Nuevo Y Como Segunda Experiencia Que Continúa Es Ser Bautizado En El Espíritu Santo Entonces Cuando Dios Le Dijo A Ellos A Sus Discípulos Que Quedaran En Jerusalén Hasta Que Fueran Bautizados En El Espíritu Santo Y Hay Una Diferencia Todos Todos Los Creyentes Tienen El Espíritu Santo Pero No Todos Han Sido Bautizados En El Yo Crecí en Una Iglesia Yo Estuve En La Iglesia Por Mucho Tiempo Creciendo Tenía El Espíritu Santo Yo Sé Pero No Había Sido Hasta Mis 19 Años Que Fui Bautizado En El Espíritu Santo Y Si No Has Tenido Esa Experiencia No No Pasa Nada Contigo Solo Es Que Toma Tiempo A veces Pero También Quiero Que Entiendan Que Es Tuyo Y Que No Pienses Que No Puedes Recibirlo Porque Hay Gente Allá Fuera Más Espiritual Que Tú O No Hay Gente Que Puede Ser Más 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 Espiritual Y Todo Pero No Quiere Decir Que Es Eso Lo Que Depende Que Tú Seas Bautizado Ahora En Una Época Anterior Las Personas Se Ponían Sangre En La Oreja Hasta El Pie Y Después De Eso Les Ponían Un Aceite Donde Ya Les Dejaba Saber Que Estaban Bautizados En El Espíritu Santo Pero Ahora También Nosotros Podemos Hacer Algo Similar Imagínense Porque En Ese Tiempo Para Pedro Era Bien Difícil Él Decía Acaso Dios Puede Salvar A Alguien Que No Es Judío Pero 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 Él Tenía Toda Esta Visión Y Dios Le Dijo Vas A Vas Casa De Cornelio Y Él Se Llega A La Casa De Cornelio Y Cornelio Tenía Hambre De Dios Y De De repente Ves Como Esta Persona Tiene Un Encuentro Angelical Está Ayunando Orando Y Entonces Esto es Lo que Pasó Pedro Llega Y Le Está Predicando Su Mejor Mensaje A Los Gentiles Y Él Está Hablando Sobre La Resurrección Y En Medio De Su Sermón En Ese Momento Algo Increíble Pasó Hoy en Hoy en Las Buenas Noticias Y Todos Son Bautizados En El Espíritu Santo Y Pedro Ni Siquiera Se Dio Cuenta Él Se Seguía Hablando Él Está Predicando Esta Gente Se Está Haciendo Salvada Y Entonces Ellos Sienten Una Segunda Oportunidad Otra Segunda Experiencia Porque La Gente Empieza A Hablar En Lenguas Y Hablando Cosas Magníficas Sobre El Señor Y Todos Están Cantando Llorando Y Magnificando A Dios Y Pedro Ni Siquiera Había Dado Una Llamada Al Altar Todavía Y Fue Increíble Que En Minutos Estas Personas Fueron Salvados Y Bautizados En El Espíritu Santo Y Era Algo Increíble Entonces Fue 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 un Momento Hermoso Solo Quería Enfatizar Cómo Entre Estas Dos Experiencias A Que Que Te Emborraches Con Vino Pero Hacerlo con El Espíritu Santo En Ese Tiempo Cuando Se Bautizaban En El Espíritu Santo Había Mucha Gente Hablando En Lenguas Y Nadie Podía Nadie Podía Traducir Lo Que Estaban Diciendo Lo Que Quiero Dejar Apuntar Aquí Es Que Esta Verdad Que Que Esta Lengua Que Te Da El Señor Es Asombrosa Porque Puedes Pensar En Eso De Regreso Y En Ese Momento Puedes Volver A Entrar En El Espíritu Santo Y Una Y Otra Vez Puedes Sentir Solo Puedes Estar Hablando Y Tu Fe Sigue Creciendo Con El Solo Hecho De Que Tú Te Das Cuenta Aunque Tú No Entiendes Que Estás Hablando Que Porque Sabes Que Es Un Regalo De Dios Punto Número Dos Ve A Todo El Mundo Pero Espera Por La Promesa Del Padre Esta Es La Tensión En Que En Que Vemos ¿Verdad? Entre Vas A Hacer Esto Vas A Hacer Esta Otra Cosa Pero Pero Espera Un Minuto Un Poco Veamos A Lucas 24 49 Que Yo Te Mando Con La Promesa Que Mi Padre Sobre Ti Pero Espera En La Ciudad De Jerusalén Hasta Que Permita Esperen En Jerusalén Hasta Que Hasta Que Reciban El Poder De Arriba Y Ustedes Sabrán Cuando Lo Tienen Dice Y Esto Casi Nos Recuerda Como Cuando Elías Fue Y Cayó El Manto Agarró El Manto Y Fue Bendecido Doble Esto Es Lo Mismo Como Que Ahora Fue Jesús Fue Para Arriba Fue Y Regresó Y Los Bautizó En El Espíritu Santo Ahora Porque Juan Ya Nos Bautizó Con Agua Pero Tienes Que Esperar Para Que El Espíritu Santo Te Bautice Y Tú Recibirás Poder Del Espíritu Santo Cuando El Espíritu S Recibirás Poder Cuando El Espíritu Santo Venga Sobre Ti Y Serán Testigos Míos En Jerusalén Y En Toda Judea Y Samaria Hasta Lo Final De Los Tiempos Y Es Lo Mismo Que Dios Le Dice A Todos Y Cada Uno De Nosotros Que Volteen A Un Lado Y Apunten A Alguien Y Díganle Que Tú También Puedes Hacerlo A Través Del Poder Del Espíritu Santo Y Este Momento No Ha Cambiado Ese Momento Sigue La Promesa Sigue Siendo La Misma Para Todos Cada Uno De Nosotros Y Vendrá El Tiempo En El Reino Del Señor Vendrá Pero No Se Desanimen Porque Están Teniendo Un Mal Día El Tiempo Llegará Así como el ministerio del Espíritu Santo empezó en las Escrituras, Así como el ministerio de Jesús empezó en las palabras, es algo que sigue y continúa entre las personas, entre los creyentes, es una experiencia, se refiere a que seamos llenos y también bautizados, es algo, una experiencia interna y también será una experiencia externa. Entonces, es algo por dentro, es algo por dentro, es algo por dentro, cambian a nosotros, pero él dice que ustedes van a ser eso que la gente va a ver, ustedes serán el ejemplo, y donde la gente se da a dar cuenta que lo que el Espíritu Santo está haciendo adentro también se refleja afuera. Hay algo que Dios hace por dentro de ti, pero también por afuera. El Espíritu Santo llegará sobre ti. Entonces estará en tu vida. Es como que así como Dios como Jesús fue bendecido y ungido. Tú también puedes hacerlo. En Hechos, los voy a leer algunos versos. En Hechos 2 vemos que que cuando las personas se llenan del Espíritu Santo, cuando estas cosas están pasando en el corazón de Jerusalén, la gente no es COVID, disculpen, estoy tosiendo. Ustedes saben, cada que cuando tienes sus alergias, a veces tienes que estar siempre diciéndole a la gente, no, no, no se preocupen. No es COVID. Bueno, pues la gente en Jerusalén estaba asombrada, estaba maravillada y ellos preguntaban, ¿qué es esto? Algunos se les quedaban viendo feo o la gente decía, oh, están borrachos, pero las personas echando, festejando demasiado en el día de Pentecostal. pero no, no estaban borrachos. Lo que pasó ese día fue exactamente lo que Jesús había prometido, porque en ese día más de 3,000 personas fueron salvadas. Y Pedro, el hombre que negó al Señor en ese día estaba parado firmemente enfrente de la gente y estuvo predicando con valor y predicando y y dando la siendo la puerta para que el Espíritu Santo pudiese venir y bendecir a esta gente y y fue un momento asombroso y la gente se preguntaba, ¿qué es esto? Y yo les decía, y Pedro les decía, yo te voy a decir qué es esto. Desde los versículos 16 al 18 te dice qué es esto. Pero esto es eso que se había hablado que el profeta Joel había hablado y que vendrán desde los viejos y jóvenes profetizarán. Y a veces la gente se pregunta, ¿las mujeres también pueden? Y en la Biblia dice, tus hijos e hijas profetizarán. Pero si profetizarán, estoy seguro que estás hablando. Solo quiero mostrarles, ahorita no es un mensaje de eso, ¿verdad? Pero solo quería dejar saber esto, que cuando tú tienes el valor sobre el liderazgo de una mujer, Pablo habló sobre eso, que el hecho que Dios no dice que las mujeres no deben de hablar en la iglesia, más bien dice que 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 sí, aquí mismo dice en la iglesia que tus hijos e hijas y pues en caso de que te quieras estés confundido, hijos e hijas significa hombres y mujeres. Bueno, esto es lo que es, esto es lo que significa, contestaba Pedro. Jesús, Dios se ha levantado, somos testigos y Jesús ha sido exaltado a la mano derecha del Señor y ahora se cumplirá la promesa del Espíritu Santo y ahora Jesús está vivo y Él es el que está haciendo todo esto ahora. Eso es lo que significa. Y Pedro decía que ustedes hicieron aquel hombre que ustedes crucificaron ahora lo estamos haciendo el Rey y el Mesías. Somos débiles, muchachos, necesitamos al Espíritu Santo. Miren todo lo que hizo Pedro enfrente predicando valiente un hombre que le cortó la oreja a un soldado que negó al Señor hablando enfrente de tanta gente y esta gente siendo salvada y bautizada en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pues que todas las promesas que hizo con la humanidad están siendo cumplidas y son recibidas al momento que volteas tus ojos a Cristo. Y recuerda que lo que pasa en este momento es que la gente también se preguntaba ¿y ahora qué hacemos? entonces Pedro decía arrepiéntanse y reciban el Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Jesucristo porque las promesas están hechas para ti para tus hijos y todos los que estén contigo el Espíritu Santo es para ti el Espíritu Santo es para ti Jesús ascendió para que nos pueda dar el Espíritu Santo a ti y a mí ahora Señor ¿qué podemos hacer? Pedro ¿qué hacemos? ahora estamos sentimos esto en nuestro corazón esto es demasiado ¿ahora qué hacemos? pues arrepiéntete solo arrepiéntete da tu vida a Jesús bautízate en agua y bautízate en el Espíritu Santo si tú estás sintiendo esta convicción es porque el Espíritu te está invitando puede porque la palabra dice ven como eres pero créeme no te quedarás igual el día de Pentecostal no quiere quiere decir que es es la la repartición de poder para todos de la misma por igual y Pentecostal el día de Pentecostal quiere decir que todos están siendo unidos y el corazón de Jesús tiene esa habilidad de que podamos sentirlo te estás acercando hacia Él y puedes sentirlo hay un ritmo entre el reino del Señor y nosotros cuando yo me bauticé en el Espíritu Santo en un campo en las montañas en un campamento en las montañas yo no estaba esperando todo lo que estaba haciendo era que pidiendo por las cosas que yo quería en verdad y no había ni siquiera una llamada al altar yo estaba sentado en la parte trasera del del lugar y ahí me quedé orando estaba al final de la línea y y de repente antes de que alguien orara por mí sentí algo y fui lleno y sentí como algo se era derramado a través de de mi de todo mi cuerpo y y tuve una visión grande de miles de personas en China y cruzadas millones de personas atraídas al Señor y de repente y ni siquiera estaba orando por China solo era una visión en ese momento y de repente sentí el corazón sentí un poquito de corazón en ese momento sentí como Dios me daba un corazón por China y pude llegar hasta el frente y hasta más cosas sentí y mientras llegué a mi a mi cuarto después de esa experiencia empecé a hablar en lenguas en mi cuarto había había pasado un poquito de había pasado un tiempecito verdad pero empecé a hablar en lenguas en mi cuarto y cambió mi vida cambió mi vida y era yo cristiano antes amaba yo al Señor antes de eso eso no hizo que Jesús me ame más no tampoco fue como que ya era yo más legítimo pero si me hizo a mí sentir más amor por Dios y me dio un corazón por cosas por hacer no quería hablar sobre China solo quería yo hacer énfasis en que Dios me había dado este corazón me fui un poquito de lado pero solo quiero que ustedes sientan que este día de Pentecostal el corazón del Señor por ti y los regalos que Él quiere darte y a lo mejor estás aquí y todavía no has empezado una relación personal con el Señor pero eso es algo lo más maravilloso que te puede pasar las personas que están en línea las personas que están acá que no han recibido al Señor hoy podemos orar por ustedes para recibir al Señor como tu Salvador y tu Señor y si nunca habían escuchado si ya eres creyente y nunca habías escuchado antes de esto y quieres recibirlo también pues también estamos aquí para ti y esto no es de una de una vez esto no es de que se te fue la oportunidad no, no nosotros es algo que siempre puede pasar y vamos a estar hablando nosotros de esto todo el mes yo sé que estoy seguro que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo y quizás estás en casa y puedes hacerlo te puede pasar de repente yo sé que sí por favor pónganse de pie conmigo y todos todos tendremos el privilegio de continuamente estar llenos del Espíritu Santo gracias Señor cantemos esta canción por favor todos juntos denle la bienvenida a su vida Espíritu Santo amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los veo. Alguien más que quiera darle a tomar esta oportunidad. Gracias, gracias por dejarnos saber que ustedes quieren hacer esto, tomar este paso. Quiero que todos, por favor, alcemos nuestras manos y que digan esta oración conmigo. Y también los voy a invitar a que pasen con nuestro equipo de ministros para que puedan orar contigo. Y por favor, si necesitan oración y están haciendo esta oración, por favor, llenen esta tarjeta de conexión en línea para que podamos seguir conectados. Señor, te agradecemos por la cruz. Gracias por tu amor por mí. Yo creo que tú moriste en la cruz y te levantaste de nuevo en el tercer día. Perdona mis pecados. Ven a mi vida. Te recibo. Te estoy confiando en ti. Pongo mi esperanza en ti. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos. Levantemos nuestras manos. Un aplauso para el Señor. Quiero animarlos a que pasen con nuestros ministros. El resto de nosotros. Quiero que hagan esto donde estén sentados. Quiero animarlos a que personalmente le pregunten al Señor. Que simplemente pregúntenle al Señor. Que los llene del Espíritu Santo. Que todos alcen sus manos. Y por un momento, pídale al Señor. Órale al Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. Bautízame en el Espíritu Santo. Aleluya. Hoy, si son bautizados en el Espíritu Santo. Quiero que lo digan. Que le digan una oración. En la manera en que ustedes. Hablan. En sus propias palabras. Todos aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Los quiero invitar a que. Que oren en la lengua que Dios les ha regalado. Señor, derrama el Espíritu Santo. Tu fuego, tu presencia. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Recibanlo hoy. Recibanlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Suscríbete al canal!